Hola, hoy tenemos aquí una navaja de Kudeman, que es el modelo Cazorla, la sierra de Cazorla de Jaén. Lo que os queremos enseñar, aparte de lo maja que es, que es maja con avericia, es lo diferentes que son entre sí. Porque a veces nos dice un cliente, es que no se parece a la de la foto. Es imposible, imposible, imposible. Porque fijaros esta, el cuerno de carnero que tiene, y mirad el otro lado. Es que parece a pesar de otro animal. Y luego tenéis aquí un montón de modelos y les ocurre lo mismo. Es que no hay dos iguales, no se parecen en nada, parece que sean hasta de distinto bicho. Esta por un lado es así medio amarillento, por otro más blanco, este es casi transparente. Son completamente diferentes. Para mí es la gracia que tienen, que no hay dos iguales. Entonces, son unas navajas muy bien acabadas, como todas las Kudeman, pero no hay dos iguales. Nunca serán como la foto. Si compráis dos para regalar, echarlas luego a suertes, porque iguales no van a ser nunca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!